Mira, encontré esta crema que es el famoso serum en esta tienda francés L'Amer el serum de última generación Ahí está el frasco y bueno, dicen que tiene muchas propiedades La ventaja de que no te inyectas nada, ¿no? Es una crema que te la pones encima de la piel Es menos invasora que ponerse inyecciones que fue el erudión Bueno, ya la conoces Se llama L'Amer y cuesta 530 euros Confídense